75 privadas de libertad recluidas en Fraijanes 1 recibieron los diplomas de INTECAP luego de finalizar los cursos de corte en confección, horticultura, cocina y panadería. Este centro fue habilitado, tenía espacio para 140 internas, ahora tiene espacio para 200 sin que estén hacinadas. El espacio donde duermen es muy limpio, ordenado y digno, tienen atención médica, tienen además de la academia, cuando sean 200 se completará este centro y no ingresará una más. No es permitido el hacinamiento, por lo que los jueces de ejecución comparten este criterio y es con la orden de ellos que están viniendo las internas acá. El patronato es muy importante, el patronato está supervisando la gestión del Ministerio de Gobernación, del nuevo modelo de gestión penitenciaria. Los agentes BTP son muy importantes porque no solo están viendo el tema de seguridad, sino que también están acompañando en la formación de las internas. Y pues el compromiso que tienen entidades como INTECAP que nos apoyan en la formación, precisamente para que cuando cobren su libertad o durante el tiempo que se mantengan las internas acá, puedan ser productivas y le deben dinero a sus familias que muchas de ellas son cabeza de hogar también. Se espera habilitar nuevos centros bajo este concepto, bajo el nuevo modelo, pues esperamos llegar a completar las 23 mil personas que están dentro del sistema penitenciario, un paso a la vez, un centro a la vez, vamos pues corriendo pero con pasos firmes para que esto funcione y sea permanente. Estos y otros cursos permiten la capacitación, formación y entrenamiento de las privadas de libertad, los cuales son herramientas para poder enfrentar la vida al cumplir sus condenas y la reinserción a la sociedad.